Una canción para Albert. No podría enfrentarte, no cuando significabas tanto para mí. Eras mi mejor amigo y ahora mi amante, la persona que me había hecho mujer, mi gran amor, que empezaba a luchar por mí. Bajé la cabeza envuelta en un mar de emociones, y tú solo optaste por abrazarme, por acompañarme, silente en mi mar de confusiones, con la esperanza de lograrme hacer salir de él. Siempre supe que un día ibas a volverme loco, pequeña. ¿Ya lo hiciste? Me tienes en tus manos. Susurraste contra mi cabello mientras depositabas besos en mi frente. Ahora solo te pido que confíes en mí, por favor. Te he protegido toda mi vida y no dejaré de hacerlo. Me solicitaste, quería saber la verdad. Albert, confío en ti más que nadie, musite. Entonces, ¿qué sucede, amor? Dime. No tengas temor acerca de la confesión de lo nuestro. Lo tengo todo planeado. Esperaremos unos días hasta que la tía Elroyd mejore, y convocaré entonces a una reunión oficial donde le comunicaré delante de todos. Nadie podrá oponerse. Nadie puede hacerlo ante mis decisiones. Concluiste sacando a la luz toda tu magnificencia. ¡De magnífico! ¡El magnífico! Una historia en el canal del Príncipe de la Colina. La puedes encontrar en el canal. ¡El magnífico! Con la finalidad de que me sintiera más tranquila. Logré escabullirme entre tu agarre y caminé un poco para despejar mi mente. Luego me volteé de nuevo hacia ti. Me armé entonces de valor que saqué. De no sé dónde y empecé a hablar. Mi voz era casi un hilo. Albert, tú y yo no podemos estar juntos. Solté sin dar más rodeos. Nuestras posiciones nunca lo permitirán, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? Tu cara era de desconcierto total. Tienes un plan de vida atrasado. Mil obligaciones por cumplir una familia que depende de ti, cuyo honor depende de tus actos. Traté de explicarte mi punto de vista de la manera más suave posible, aunque tu mirada triste me torturaba el corazón. Por mi parte, yo me debo a mi carrera todo lo que he conseguido ellos. Me refería al clan Andri. Jamás lo verán con buenos ojos. No te perdonarán nunca una de tus... Una de tu vida a la de una simple enfermera. Aquello afectaría la credibilidad en tus empresas. Tus socios te abandonarían. Todos esperan que te cases con Rebecca Gaultier. Y estás consciente de ello. Te saqué por último en cara. Vi cómo la expresión de tu rostro cambiaba de preocupación a dureza. Candy, me estás diciendo que solo hay un apellido. ¿Y que mis sentimientos no cuentan? ¿Insinúas que debo sacrificar mi vida, lo que siento por ti, solo por mantener el honor de los Andri? Indagaste, indignado. Casi no te reconozco. ¿Dónde está la joven con espíritu rebelde que tanto amo? La que no teme gritarle al mundo sus emociones. La que se entregó a mí anoche y apareció. Apareció morir entre mis brazos explorando la pasión. ¿Te acercaste entonces a mí? Tomándome las muñecas, desafiante, me arroboricé. Tu mirada estaba cargada de deseo. ¿Qué hay de todas las promesas que nos juramos ayer? Nos pertenecemos, Candy. Me recordaste. Albert, por favor. No quería que hiciera las cosas más difíciles. No voy a perderte por esto, Candy. Me dijiste al oído. No pienso hacerlo. Por favor, déjame ir, por favor. Empecé a manifestar como tonta. Mientras tú te esforzabas por entender mi actitud, estuve allá adentro devanándome los sesos para buscar la manera más conveniente de salir al paso de la situación. Y tú la menosprecias, protestaste. Yo lo siento, pero no puedo quedarme. No permitiré que arruines tu vida. Te solté decidida e intenté soltarme para seguir mi camino. No me detuviste infirmemente del brazo. No te creo, lanzaste. No es verdad. Hay algo más detrás de todo esto y quiero saber la verdad. Lo haces por ella, ¿no es cierto? La tía Elroy te obligó. Te acercaste dejándome helada y debiste leer la confirmación en mi cara. Te preparo para que me dijeras todo esto. Agregaste enfadado alzando la voz. No. No es como piensas. Son resoluciones mías. Tartamude tratando de corregir, evitando que las cosas se salieran más de control. Debemos separarnos. Es lo mejor para los dos. Así ninguno interferirá en los proyectos del otro. Eso es absurdo, contradijiste. No se antepongo primero mi carrera y eso es lo que estoy haciendo. Contra taquilla enojada y yo también. Solo entonces me liberaste del abrazo. Había dado en el blanco. Sabías que amaba mi profesión. Y la única respuesta factible que valía para terminar de improvisto nuestra relación es que yo decidiera elegir entre los dos. Sabías que por esa parte sería mejor para mí. que dejaría de trabajar en clandestino ante la sociedad que aún no veía bien a una joven mujer lo hiciera. Lo siento, Albert. Te dije con el corazón en la mano mientras me observabas en silencio melancólico, como estudiándome con una mezcla de incredulidad y dolor en tu semblante. Justo entonces, cuando inconscientemente daba un paso atrás para alejarme, se encendieron las luces de la pequeña casa de madera del guardián que se levantaba a un lado del jardín y se le escuchó abrir la puerta. Alguien anda allí. Aquello nos tomó por sorpresa. No quería ni pensar. ¿En qué ocurriría si nos descubría? Tú también estabas al tanto de que no era conveniente dejarnos ver. Adiós, Albert. Te dije asustada en medio de tu confusión y salí corriendo en dirección hacia el portal de las rosas, detrás del cual me esperaba el chofer para llevarme a mi destino. Amor que duele, amor que hiere. Tu rostro apesadumbrado me acompañó durante todo el camino de regreso al hospital. Imaginaba que habrías dicho si te hubiera descubierto qué excusa te habría ocurrido, pero sobre todo no podía dejar de visualizarte allí parado en medio del camino empedrado que llevaba a la mansión observando tristemente como escabollía de tu vida. Mi llanto acompañó también mis pensamientos que se mezclaban con mis recuerdos dulces y pasionales si se trataban de ti y de sabor amargo cuando reparaba en cómo estaba terminando nuestra historia. Pero debía dar la vuelta a la página y empecé otra etapa de mi vida. Amor que endulza, amor que amarga. Una voz, una vez más, había dejado al hombre que amaba y me sentía destruida y vacía, como era el término más adecuado. Me costó incelarme a vivir en el hospital, adaptarme en la nueva rutina. A la percepción de que había vuelto a ser solo la chica huérfana sin apellido que debía jugárselas para enfrentar la cara de la vida, consciente de que no tendría a nadie que la cuidara, consciente de que el príncipe de sus sueños, que le llenaba su universo de esperanza, ya no se encontraba a su alcance. Los días y meses en eternos entra el trabajo, la rutina y la añoranza. Mientras más se extrañaba y más pensaba en ti, en cómo estarías en si pensarías en mí, y aún así en medio de toda mi soledad guardaba la esperanza de que un día vinieras a buscarme. Tú no eras Terry, eras Albert, un hombre maduro que sabía lo que quería, soñaba con que encontrara la forma de solucionar las cosas, de desatar los lazos que te ataban y te decidieras por mí. Mientras tanto, nuestras vidas seguían su curso y el mundo su marcha. La guerra mundial, la primera guerra mundial que tantas almas se había llevado, que tantos caos y destrucción dejara a su paso, había terminado. Mas nadie esperaba las secuelas que traería después. Corría el año de 1918, casi un mes desde la última vez que nos viéramos, cuando estalló la letal pandemia de la gripe española. Y subyagando sus mortíferas alas a cientos de personas, el hospital se copó de aquellos desafortunados, mientras a diario aparecían más y más casos. De pronto me vi envuelta nuevamente de muchísimo trabajo, gracias al cual me permitiría abstraerme un poco al pesar de haberte perdido. Regalaba entonces aquel dolor que al principio era notorio en mí a toda hora, y que inclusive me traicionaba en horas laborales a la del almuerzo, cuando tenía más tiempo para pensar, solo a las noches, cuando contra mi almohada descargaba todo mi estrés y amargura del día y bañada en lágrimas, me retorcía en la cama deseando morir. Te llamaba desde el fondo de mi corazón, aun sabiendo que no podías oírme con la esperanza de que mi ruego se elevara hacia las estrellas como una oración, y ellas te susurraron a ti mi ruego para que regresaras. No podía olvidar tus manifestaciones de amor, tus besos, tu tacto sobre mi piel, tus fuertes manos, tu peso sobre mí, la sensación deliciosa e íntima de sentir tu piel desnuda contra la tuya, la confusión de nuestras respiraciones excitadas, tu forma de hacerme tuya, y el momento en que alcanzamos el infinito como te añoraba, quería recordar por siempre en mi memoria cada detalle, cada emoción que compartimos en nuestra noche mágica, cada cosa que me enseñaste como un maestro a una alumna en los campos del placer. Sentía que te amaba con locura hasta el punto de desfallecer, pero tú no venías, estabas tardando. Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor tan tierno. Nunca, ninguna de mis amistades podía entender el dolor que sentía por dentro al no tenerte conmigo. Ninguna sabía bien nuestra historia ni hasta qué punto yo te amaba. Nadie sabía lo que hacía desde que tenía memoria, eras absolutamente mi todo, y por ello cuánto me martirizaba el no tenerte a mi lado. Te echaba tanto de menos, de pronto empecé a sentirme mal de verdad. Mi decisión ciega de ahogar en principio todos mis recuerdos, asumiéndome a cada de cabeza en el trabajo, trajeron pronto consecuencias, insomnio, desórdenes alimenticios, por eso durante el día me daba tanto cansancio y a veces comía a deshoras. A veces me olvidaba y otras se me quitaba completamente el apetito que hasta me daban náuseas de solo pensar en comer. Luego mi estómago reclamaba el alimento y terminaba ingiriendo demasiado hasta el punto de hacerme vomitar. Mis compañeras más cercanas, las únicas que estaban más conscientes de mi problema, notaban que algo no andaba bien conmigo e insistían en que me hiciera ver, pero yo les decía que exageraban. Yo también tenía conciencia de que mi cuadro de estrés estaba agravándose, pero ilusamente tenía fe en mí misma que podría controlarlo. Mientras que trataba de guardar un cajón mis complicaciones, anteponiéndola de otros para ayudar a sanarlas, viviendo al servicio de los otros, me volví también algo apagada, muy sensible a todo, mayorona de lo normal. El ánimo que ahora a menudo parecía abandonarme solo volvía casi a mí en todo su esplendor cuando el periódico leía alguna buena noticia sobre las empresas Andri, porque eso me daba la certeza de que todo marchaba sobre ruedas y de que te encontrabas bien. Más sentía en el fondo temor porque también eso indicaba que podrías estar de ella cerca, de Rebeca Gaultier, con quien ya todos en sociedad te relacionaban y como esperaban que sus lazos románticos se formalizasen, los celos me martirizaban. No quería que estuvieran cerca de esa mujer que a toda cosa intentaba atraparte. Me daba cuenta que yo, la chica anteriormente descomplicada y despreocupada, estaba cambiando mi cuerpo, lugar donde tus besos habían dejado una marca imborrable, estaba cambiando como sabía que era normal después de una primera relación sexual. No notaba frente al espejo al tiempo que me preguntaba por qué me encontraba tan sola cuando había prometido ser por siempre tuya. Sentía que todo lo que me faltaba por madurar me estaba llegando al goce cual tormenta sin dejar un poco de alegría para mí. Había escuchado hablar de la depresión pero no conocía bien hasta qué punto podía llegar a ser de peligrosa jamás le había sentido hasta entonces. Aun consciente de lo que me comenzaba a suceder, traté de restarle importancia. Me transformé en una especie de zombie que solo intentaba huir al dolor. Una máquina conformista que solo contemplaba con trabajar para poder anestesiarse del dolor sumido personal. Mi vida transcurrida entre un montón de camas atestada de enfermo y olor a medicina. Por momento no sabía cómo lo aguantaba llegaba a un punto en que todo aquello me mareaba provocándome arcadas. Pero era la vida que había elegido. ¿De qué me servía quejarme? Trataba de ponerme mejor cara aun cuando mi estrés, que empezaba a agravarse, mi regla venía con irregularidad y me sentía débil, enfermiza, tanto de cuerpo como de espíritu. Día a día depositaba toda mi atención en los enfermos que llegaban al hospital contagiados de aquella maldita pandemia, que día a día crecían y se expandían todo el país, hasta que le rogué que mis superiores me dejaran ayudarles en el área de emergencias con la excusa de que buscara aprender y profesionalizarme más. A ver la energía que fingía derrochar, no se negaron y me lo concedieron. Lo malo fue que no tomé las de medidas necesarias o seguí las recomendaciones adecuadas para estar en aquel lugar. Los primeros asomos de fiebre me surgieron una mañana, un mes, y un mes y medio después de mi partida de la mansión de Los Andres al despertar noté que me dolió un poco el cuerpo. Lo relacioné en un principio con una actividad del día anterior, uno de los días más pesados desde que estallara la peste. En que anduve de un lado a otro totalmente ocupada. Sin embargo, al intentar levantarme, todo se volvió negro. Supe que algo andaba mal. Me sentí en el borde de la cama a esperar a que el efecto pasara. Sin embargo, después de mirarme al espejo, noté... me noté muy pálida y ojerosa. Algo no andaba bien. Algo no andaba bien. Debía tener mis defensas muy bajas. Me sentía anémica. Pensé en reportarme enferma, pero ese día era imposible y había mucho trabajo por hacer. Poniendo todo mi esfuerzo, me presenté normalmente a mi día de labor. Y todo transcorrió normal hasta la hora del almuerzo cuando me avisaron que tenía una visita y me dirigí cuidadosa a ver de quién se trataba a la sala de estar. Discúlpeme por estar hablando de esta manera, pero ya le diré por qué. Me llevé una gran sorpresa al ver allí a George esperándome. Un asombro de felicidad esperó que mi rostro mientras me acercaba a saludarme, pero se extinguió cuando llegué frente a él. Tenía, al igual que yo, una profunda tristeza dibujada en su cara que se extendía desde su interior. Supe que había pasado algo antes de que me lo dijera y comprendí que era. Vestía totalmente de negro. Señorita Candy. George, no me diga que... No pude terminar. Él la sintió. Me llevé una mano a la boca de impresión. La señora Elroy murió esta madrugada. Fue como si me dieran un golpe directo en el pecho. No supe qué decir. Solo me abracé a él. Era la noticia demasiado dura. No pude evitar que unas lágrimas resbalaran silenciosas en mi memoria. Que la imponente matriarca también intentando ahogara un grito desesperado que desde el fondo de mi corazón trataba de levantarse reclamándome que yo había tenido parte de culpa en eso. Era una idea que intentaba con todas mis fuerzas de desechar. ¿Cómo está él? Fue lo primero que quise saber después de reponerme. Destrozado, pero en pie de lucha. Hizo todo. Hizo de todo durante esas semanas para tratar de curarla. Consultó especialistas e incluso viajó con ella a diferentes ciudades del país para tratarla, pero no sirvió de nada. La debilidad que le causó el ataque al corazón la dejó vulnerable y él está muy triste. Sin embargo, no puede dejarse ver deprimido en sus negocios. Quería que lo supiera y quería saber también cómo está. Se preocupa por usted. Me contó. Más lagrimas cayeron de mis ojos, pero esta vez de felicidad y nostalgia. Una vez más las palabras no salieron a tiempo de mi boca. Estaba en shock por todo, mas George inteligentemente lo entendió. El sepelio será mañana en Ledwood al caer la tarde. Dijo por último justo antes de que la bocina de un automóvil que le llamaba desde que fuera Pitara. Alguien le recordaba que era hora de irse. Iré. Confirmé. George inclinó la cabeza en forma de salud y se dispuso a salir de la habitación, pero antes de que atravesara la puerta lo llamé. George, dile que lo quiero, le pedí. Una breve sonrisa cruzó por el rostro de George en un gesto de acuerdo. Sabía que cuánto quería que su pupilo y también que era su confidente. Las horas ese día se me hicieron interminables mientras no podía sacar de mi mente la fatal noticia mientras no dejaba de imaginarme tu estado emocional de preocuparme por ti por todo lo que debías estar pasando en aquellos momentos. A la mitad de la tarde teníamos una operación donde yo no era la principal asistente del cirujano. No sé en qué momento exactamente pasó por lo general yo era fuerte. Tal vez fue ver tanta sangre. Tal vez al escuchar los lamentos lejanos de los infectados que se encontraban en otras salas, quizás todo el remolio de emociones impactantes que rondaba por mi cabeza o tal vez el sentimiento de culpabilidad escondido que a ratos me invadía mezclado con los malestares de mi cuestionable estado de salud. Lo cierto fue que en un momento todo se volvió a oscurecer y me sentí caer lentamente mientras dejaba la realidad y me sumía en la inconsciencia. Escuché gritos a mi alrededor gente que me llamaba por mi nombre y aquello me atrajo al suelo del quirófano del hospital de Chicago. Me ayudaron a levantarme y estaba toda confundida y avergonzada mientras mis superiores no dejaban de mirarme con interés ya que era la primera vez que me pasaba. Me sugirieron que tomara un poco de aire y lo pensé dos veces. Me sentía encerrada solo quería salir corriendo de allí. Me apresuré hasta los sanitarios saliendo repentinamente en mi estómago revuelto y una vez allí frente al espejo del lavado descargué todo lo que escasamente había logrado ingerir aquel día. Me asusté entonces la chica con los ojos llorosos que me volví a la mirada desde el espejo a la que se le notaba claramente enferma. ¿Quién era esa pobre mujer que me estaba pasando? Me recargué sobre la pared agitada con el pulso acelerado al igual que mi transpiración y dejé caer hasta el suelo. Había notado en mí misma los síntomas de la peste. Se cernía sobre mí implacable tal como lo hacía sobre los soldados y aquellos desafortunados ciudadanos que clamaban a Dios pidiendo piedad para que no se los llevara tan pronto. La veía en sus rostros todos los días y se me había acostumbrado a reconocerla. Me tocó la frente mientras la debilidad y el dolor que afectaba a mis huesos hacía presa de mí sólo para comprobar que hervía en fiebre. fue en ese mismo baño que me encontraron mis compañeras en mi inconsciente y me llevaron a mis habitaciones. Avisaron a los superiores que se encargaron de revisarme y confirmar como ya sabía que estaba condenada a pertenecer al grupo de personas con un 50% de probabilidad de vida. Procedieron a aplicar conmigo los mismos tratamientos que con los demás pacientes mientras rogaban a mis amigas que se comunicaran con algún familiar para no contarle de mi salud. Bueno, con unos familiares para contarle mi salud el abrazo de la gripe española era rápido y letal y al caer la noche ya no podía levantarme de la cama. Es una Andri dijo una amiga con desesperación y hubo murmullos de admiración de parte de los que no sabía y yo intenté decirles que ya no no lo era pero no podía ni hablar con coherencia. Mi boca no salían murmullos solo salían murmullos antes de caer en un pesado sueño. Escuché cómo se ponen de acuerdo para ir a la mansión a avisarles.